Hola, ¿qué tal, amigas, amigos, televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida. A esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que vamos a conversar un poco sobre diversos tópicos nacionales e internacionales con nuestro invitado de esta ocasión, el doctor Fanor Avendaño. Esta vez lo hacemos de forma virtual. Bienvenido, Fanor. Buenos días, saludos a tus seguidores, a los televidentes, y esperamos una vez más compartir, tener en cuenta las opiniones tuyas, de tus corrientes de seguidores, pero también compartir las propuestas que estamos haciendo al país constantemente, pero sobre todo los análisis que nos obliga, como ciudadanos, como académicos, a estar permanentemente haciéndolos para buscar y cómo aportar y darles a los gobernantes, a los opositores, a los sectores del país, nuestras opiniones para ver si las toman a bien y cuándo lo requieren. Bien, empecemos por Nicaragua. Bueno, hay varias cosas. Tenemos por un lado la situación política en lo general, que de alguna manera está adornada, adobada por la misma situación sanitaria en general. Una situación que muchos están criticando, por la manera en que se está manejando por parte de las autoridades gubernamentales. Pero, y tal vez esa no es una diferencia en ningún lado, pues, es decir, en todos lados, la situación sanitaria es ocupada para fines políticos. Ya vimos en República Dominicana que a mediados de este mes va para elecciones, cómo ha sido la situación sanitaria a parte de la campaña electoral. ¿Cómo ves las cosas en Nicaragua? Pues, indudablemente que tenemos que tener el ánimo, el aporte. Hay que felicitar a la sociedad nicaragüense, hay que felicitarnos, porque la mayor parte de ciudadanos hemos sabido reguardarnos en el momento de vida. Hay algo importante que siempre en la academia recalcamos cuando hablamos de los grandes pensadores latinoamericanos, y entre ellos tenemos al prócer de América, José Martí, que nos decía, hacer en el momento lo que en el momento es necesario hacer. Y el pueblo de Nicaragua consideró necesario recuadarse en las medidas de posibilidades y encontró su propia filosofía de quedarse en casa. Porque te hablo de que es una propia filosofía, porque este es un país pobre, porque este es un país que estaba en despegue, porque somos una sociedad con limitados recursos materiales, con poca tecnología, con poca fuerza de trabajo. Y aún así, el quedarse en casa se implementó en la medida de las realidades, posibilidades y condiciones de cada hogar, de cada sector, de cada núcleo social. Y eso lo hemos hecho los nicaragüenses. En la medida que todos andemos en la calle, nos aglumeremos, en esa medida nos contaminamos y morimos más. En la medida que salgamos lo necesario, que trabajemos lo que tenemos que trabajar, que nos reclutemos en nuestros hogares, el que tenga que reclutarse y el que tenga que salir en su momento dado tiene que salir. Yo creo que eso ha salvado a la mayor parte de nicaragüenses. Y que si bien es cierto, ha habido centenares de muertos y miles de infestados, como en todas partes del mundo, y aquí les damos nuestros sentimientos de solidaridad a todas las personas que han perdido a sus familiares, indistintamente de los credos, posiciones, culturas, opciones, de lo que sea. Todos son hermanos nicaragüenses y los cuales nosotros desde aquí, desde tu medio de comunicación tolerante y pluralista, yo les doy mi más sentido pésame a todas las familias nicaragüenses. Pero esto quiero también decirte que debe ser un aliciente para seguir haciendo lo que estamos haciendo como sociedad nicaragüense. Estamos recuadándonos, estamos no contaminándonos en aglomeraciones. Los actos masivos no pueden ser admitidos desde ningún punto de vista, desde ninguna lógica. Y los nicaragüenses entendieron eso independientemente de sus partidos políticos, pero se dieron cuenta de que los actos masivos son lesivos en esta circunstancia. Y yo creo que el pueblo es un pueblo que se educó en el análisis y el pensamiento crítico en lo referente a esta pandemia. Sí, yo solamente acotaría, y no sé qué tanto ha estado funcionando y espero que bastante, las medidas sanitarias o las medidas de higiene más bien. La gente me parece que ha atendido las medidas de higiene, el lavado de manos, el uso del alcohol gel, además de todas las precauciones que se han estado tomando, el uso de la mascarilla, el hecho de quedarse en la casa, el distanciamiento físico entre las personas. Uno sale a la calle y se encuentra con gente que dice oye, estás muy pegado. Sí. Entonces yo creo que ese tipo de cosas efectivamente ha funcionado. Lo que me parece que no está funcionando es la orientación. Creo yo que no hay orientación efectiva para las personas. Hay un esfuerzo que hay que admitirlo del gobierno del presidente Ortega y hay que admitirlo con la seriedad que tiene que tener y la responsabilidad que está obligado a tener un análisis, pero no ha sido suficiente. Le hemos dicho desde una perspectiva. El gobierno hace sus esfuerzos en educación masiva, hace algún esfuerzo en lo que refiere al aseo y a la inducción de cómo deben tener las precauciones en casa. Pues hasta ahí está bien. Donde creo que hay una cuestión que hay que avanzar, que hay que fortalecer en las instancias de gobierno, es que esto no se trata de un acto político y que no se puede vanguardizar. No se debe vanguardizar la exclusividad de la lucha contra este virus, contra esta pandemia. Debe haberse un abanico de participación. No se debe entender que solo un grupo, un gobierno, una persona puede combatir este virus y se ha demostrado que no se ha podido cuando estamos en una línea exclusiva. Esto es una participación de todos. Y lo otro es que, si bien es cierto, ha habido algunas iniciativas de buenas voluntades, hay que entender que hay que transparentar más. Tenemos que transparentar todas las iniciativas, tenemos que transparentar las realidades, tenemos que transparentar las estadísticas. No se puede manejar un discurso secretista. No se puede. Tenemos que saber cuántas pruebas se han hecho. Tenemos que saber dónde se está distribuyendo la ayuda. Tenemos que saber cómo están operando los hospitales privados, que son subvencionados por el ING, por las clínicas médicas previsionales. Eso es determinante. Tenemos que saber las estadísticas de cada hospital público. Tenemos que entender cuántos ventiladores se han ocupado y cuántos ventiladores demanda el país para seguir manteniendo el ritmo de la pandemia. Y también hemos insistido, fuimos los primeros en el mes de marzo, y fue en tu programa que dijimos que se necesitaba obligadamente hacer un comité nacional. Y tendría esta crisis un comité pluriparticipativo de todos los sectores. Lamentablemente no se ha hecho aún. Dijimos que tendrían que tomarse algunas medidas en materia del agua, de la energía eléctrica, de la banca. Hay que aplaudir lo que se ha hecho, porque no hay que desconocerlo, pero hay que profundizar más. Por ejemplo, hay que profundizar más en energía eléctrica. Hay que ir buscando una ruta donde sean cosas más concretas a nivel de energía. Hay que garantizar el agua potable para estos próximos dos años. El virus no se va este año. No nos llamemos a engaño. El virus se desarrolla en este año, pero no se va en este año. Por lo tanto, hay que ver los planes de contención para mantener con agua potable a toda la nación. Hay que tener estrategias para mantener la energía eléctrica como se estaba dando en el país, pero sin alterar los grandes costes que se están haciendo en energía eléctrica. Eso tiene un pánico al país. Y cuando se habló de una rebaja de la tarifa y se está hablando ahora de un manejo también en los reclamos, pues indudablemente hay que aplaudirlo. Pero también hay que ser claro que no son suficientes todavía y hay que seguir caminando en profundizar para superar la crisis dramática que pueda tener las alzas desproporcionadas de energía eléctrica. Bueno, están esas medidas, según los economistas, las medidas anunciadas por el Banco Central y la superintendencia de banco no son suficientes todavía. Es más, se ha hablado en el tema de la energía eléctrica que se pudo haber hecho una reducción de hasta un 20% y nos quedamos en el 3% según el anuncio oficial a partir del 1 de julio. Me parece que hay algunas cosas que se pueden hacer y hay cosas que dependen no solamente de la voluntad del gobierno, sino también de los sectores que prestan los servicios. Por ejemplo, en el tema de la energía, ahí hay que ver a los generadores, a los distribuidores, a los transportistas de la energía, es decir, los importadores de combustible, etc. Porque, por ejemplo, tenemos el caso del combustible, que bajó después de cuatro semanas, subiendo bajo una semana y nuevamente vuelve a subir cuando los precios internacionales del petróleo están en el suelo y según los analistas seguirán en el suelo. Pero bueno, me parece a mí que depende de voluntades y de voluntades no solamente de una parte, voluntades de varias partes y además voy a ocupar una palabra que utilizaste, la transparentar la información. Yo entiendo que se hizo solicitud por parte de las instituciones financieras, por ejemplo, pero principalmente era para proteger los estados financieros de las instituciones financieras, no para proteger a sus cuentavientes, a sus deudores, a sus tarjetavientes, en fin, era para proteger los estados financieros de las instituciones financieras. Es decir, eso no es una medida de protección a la gente. Y así ha ocurrido en otros sectores. Lo que quiero decir y tenés una buena ambición en este sentido es que se están resolviendo problemas macro financieros con las empresas desde la perspectiva de lo que es la CBOID y el sistema bancario. Pero también eso influye en la economía delegada o la economía puntual de cada ciudadano cuando está relacionado con el banco. Pero no es suficiente. El mensaje tiene que ver es que se comenzó una ruta y si decimos o lo desconocemos o lo censuramos de manera olímpica, Néstor, obviamente no estamos contribuyendo a decir, bueno, una reducción del 3% en la tarifa eléctrica, sí, no es suficiente, pero es un buen mensaje para comenzar a llegar a lo suficiente. Que la banca tomó medidas muy tibias. Sí, fueron muy tibias, pero estamos en una ruta de fortalecer otras medidas para no dejar de caer la economía. Yo he sido crítico a los bancos y en tu programa consta eso y al sistema corporativo, porque así lo soy, en el sentido muy académico, muy político. Pero te quiero decir algo. Que hayan quitado el costo, todos los bancos, no la mayor parte, para que vos hagas transferencias, para que hagas pagos internacionales, inclusive en algunos casos cuando son tarjetas locales, para que hagas pagos en todas las tarjetas de crédito, independientemente del banco. Para que hagas otras transferencias de orden económico. Te voy a decir, eso es un buen indicio en esta crisis. No es que sea lo suficiente, pero es un buen indicio. Que ya puedas ir a negociar los intereses y que puedas tener un margen, pues ya tienes que demandar otro margen. Por ejemplo, si yo tengo cuatro préstamos en mi empresa, etcétera, cualquier ciudadano, microempresario, mediano, tiene cuatro préstamos de sus vehículos repartidores, por decirte un ejemplo. Eran cuatro préstamos. Si de esos cuatro préstamos logras renegociar cuotas y acumulación de intereses no tan leoninos, pues ahí en esa ruta es que tenemos que ir en esa dirección. Pero por algo se tiene que empezar. Lo que yo creo que también los ciudadanos tenemos que tener es la constancia y la constancia dentro de la objetividad y lo posible. Ahí es donde yo creo que tenemos que tener nosotros lo posible. Por ejemplo, la tarjeta de crédito, que no se acumule hasta un 60% anual, pero si se te acumula un 30% está bien, pero que si te acumula en cero, pues simplemente te van a quitar la tarjeta y no te puedes financiar. Entonces, una cosa es lo deseable, otra cosa es lo desproporcionado en lo que te quieren hacer y otra cosa es lo posible. Entonces yo creo que podemos quedar en el margen de lo posible. Y estoy seguro que la banca tiene que entender esto porque si no se deteriora paulatinamente el sistema financiero y si se deteriora paulatinamente el sistema financiero bancuario, indudablemente que se van a ir cerrando los bancos y nadie quiere que se cierren los bancos y los banqueros tienen que ganar. Entendamos una cosa, que las empresas se hacen para producir y generar utilidades, pero también para dar servicio a la comunidad. Entonces hay que buscar la ponderación sin llegar a una desproporción contra el usuario. Y eso es lo que tenemos que tener en esta pandemia. Muy claro lo que estamos analizando las políticas de gobierno, las políticas macroeconómicas a nivel internacional que inciden en nuestra política nacional, pero sobre todo analizando la política y la problemática económica que tiene cada hogar nicaragüense. Entonces ahora no es ganar, ganar en esta pandemia. Ahora es menos perder con menos perder para que entre menos perdamos en cada casa más generamos una estabilidad económica. La economía familiar se ha visto afectada con esta pandemia. También la economía empresarial y la economía internacional, pero fundamentalmente lo más impactante que podemos ver es en la economía de las personas con menos recursos y es donde tenemos los ciudadanos, los académicos, los políticos y el gobierno mismo que poner énfasis. Porque esto no es de partido político, esto no es de ideología, esto no es de religión, esto es de necesidad social. Me preocupa de alguna manera, esta es la parte que tiene que ver con los efectos económicos de la pandemia, me preocupa un poco por ejemplo el tema del anuncio del presidente del COSEP acerca de aranceles a productos médicos y productos de necesidad en la pandemia. No sé si serán en este momento o si sea cierta totalmente esa información. Dudaría yo que bromee yo o que mienta el presidente del COSEP sobre una cosa como esta, pero me parece que ahí hay un error muy importante en grabar impuestos a artículos de necesidad médica tan importantes como los ventiladores por ejemplo. De ser cierto, yo no tengo la información oficial, pero el presidente del COSEP lo anunció y hay que tomarlo como una versión del sector privado partiendo de ahí. Si estos ventiladores están pagando o se les grabó impuestos desde una perspectiva o una dirección del poder ejecutivo, primero, es una violación a la ley. Primero, el ejecutivo no puede grabar impuestos. Esto hay que dejarlo meridianamente claro. Segundo, como política de Estado, eso sería un acto troglodita. Grabar impuestos a ventiladores que en una pandemia son uno de los instrumentos prioritarios para preservar la vida de los ciudadanos. Por lo tanto, hay que atender. Puede haber una burocracia, puede haber una mala línea en aduana. El presidente del COSEP todavía no ha presentado la formalidad en la ley o la disposición de la normativa que se dio, pero insisto, el poder ejecutivo no tiene facultades para grabar o decretar impuestos. Y en segundo lugar, si es por medio de la asamblea o por medio de una interpretación extensiva de la ley que hace el funcionario público, es un delito. Es un delito del funcionario público y el señor presidente tiene que llevarlo, tiene que destituirlo y posteriormente se tiene que procesar, aunque estemos en pandemia. Sí, no, es que hay que darle a la gente, hay que darle señales claras de la actuación de buena voluntad del gobierno si es que quiere tener una actuación de buena voluntad. Sí, yo como abogado no se me ocurre, no se me ocurre como abogado que esta es una política de Estado o del presidente Ortega, porque sabe que en esta circunstancia quien menos favorece sería el gobierno mismo, es un acto político y otra cosa, es un acto olímpicamente ilegal, porque si no tenía grabación un producto médico y no había pandemia y no había crisis de salud, mucho menos va a tener ahora. pero si no tenía y se la quisieran poner, como te digo, en un acto troglodiza, pues tendrían que recurrir a la asamblea para que crea el impuesto de ese producto, porque la constitución política en las facultades que tiene la asamblea nacional es de crear, suprimir los impuestos y modificarlos y solo el poder legislativo tiene esa facultad, no la tiene el poder ejecutivo. Sí, no hay reclasificación como anunció el presidente del COSEP. No hay, entonces eso, ahora, eso se hizo en una interpretación intensiva de la ley aparentemente según lo que yo leí del señor presidente del COSEP y desde esa perspectiva pues no cabe, pues sinceramente que no cabe. Sí, ok, vamos a hacer una pausa, hablamos de la situación política en lo general en el país al regresar con el doctor Fanora Vendaño. Volvemos en adelante en Nicaragua en Extra Plus, estamos conversando con el doctor Fanora Vendaño. Bueno, vamos hacia elecciones en el 2021, noviembre del 2021, hay varias condiciones que todas las partes han reconocido es necesario mejorar, es necesario reparar, el tema de las reformas electorales, todas las partes la han reconocido como necesaria. hay un gobierno que según la última encuesta de Sid Gallup sería nuevamente el más votado y una oposición que aparentemente no termina de armarse, de aglutinarse. ¿Cómo ves las cosas Fanora? Fíjate que la veo desde la perspectiva política como procesos naturales que se están dando. Hay grupos que están reubicándose en su identidad, hay diferencias que afloran en toda comunidad social, son grupos políticos esencialmente los que están en la alianza, los mismos empresarios que están en esa alianza están desde una perspectiva política o que piden elecciones y piden cambio de gobierno. Los jóvenes desde sus diferentes expresiones es normal que se regrupen, se dividan, se vuelvan a juntar. Ya viste que a algunos les gusta hasta jugar ping-pong ahí. Y eso es normal, es normal, para mí no es anormal. Nosotros analizábamos el fenómeno del programa que recuerdo que una frase que ahí expresábamos en los debates con vos y a veces tus honorables invitados que compartimos diferentes opiniones que yo dije todo dentro de la constitución, nada fuera de la constitución. Tal vez vos acordás cuando se hablaba de adelantar elecciones. Sí, sí. Y yo decía que no se iban a adelantar, pues ahí le caímos mal a la mitad de la alianza y le caímos mal a la mitad de los azul y blanco y a los partidos políticos, pero yo les decía no señores, es que no va a haber adelantos de elecciones y que la comunidad internacional dentro de los ejes que ha lanzado esa estrategia de incidir, por no decirse de involucrarse o intervenir, que lo hemos dejado nosotros mismos los ciudadanos que sea así y el gobierno es el primero que se ha implicado en que los sectores internacionales intervengan, pero ese es otro hecho que no me estás preguntando. Dijimos de que todo tenía que darse entre el marco constitucional porque ¿qué demanda la comunidad internacional? ¿qué demanda el Grupo de Lima? ¿qué demanda la OEA? ¿qué demanda la Unión Europea? ¿qué demanda las Naciones Unidas? Inclusive el Departamento de Estado y el Congreso y el Senado. Elecciones supervisadas, libres, libertad de presos políticos, restaurar los derechos políticos, sociales y económicos de los nicaragüenses y que se hagan los procesos electorales supervisados pero en el marco que establece la Constitución. Hay una gente que hay que ir, se cree otra cosa, pero nosotros dijimos todo dentro de la Constitución, nada fuera de la Constitución y entonces decía ¿pero cómo va a hacer eso? ¿cómo dice Sofanora Vendaño? Me reclamaba, si Ortega es el que viola la Constitución entonces la respuesta del análisis es que podría ser el presidente Ortega viola la Constitución no cuestiono ese planteamiento pero los ciudadanos estamos obligados si reclamamos respeto a la Constitución a enmarcarnos dentro de esa supranorma y bien ahora ya no estamos en discusión si se van a hacer antes o después ahora es que ya se van a hacer ¿y qué viene? Néstor viene una realidad que ahora voy a plantearla ya con los retazos del quinquenio está por finalizar para el presidente Ortega vienen cambios políticos en los próximos meses y esos cambios políticos de una u otra manera van a estar incididos en la política norteamericana del próximo gobierno norteamericano en el ejecutivo ya sea que se reelija el presidente Trump o sea que pierda y cae el señor Malin ¿por qué? porque a Nicaragua entre su estrategia de gobierno presidente Ortega como se jugó con una política en los decretos imperiales que había llamado en tu programa y se jugó con una política que incide el departamento del tesoro que incide la Casa Blanca que incide el departamento de estado perdón la secretaría del tesoro que incide el senado y el congreso pues Ortega dice si están incidiendo en la política nacional voy a aplicar mi estrategia de ostentación del poder y de seguir optando a mantener el poder dentro de esta estrategia norteamericana es la lógica que te deduce a un análisis político entonces voy a tirar también mis espacios políticos hacia los macroespacios políticos electorales de la política norteamericana entonces vos vas a ver que poco a poco aquí van a verte cómo es que se van dilucidando algunos aspectos también va a influir mucho siempre lo he dicho lo que esté pasando en Venezuela si está resistiendo Maduro porque Maduro no gobierna resiste si está resistiendo Maduro ver hasta qué posibilidades Maduro también me oxigena para que yo siga aquí resistiendo y entonces el presidente Ortega tiene ahora que ver cómo reestructura el consejo supremo electoral si hace tres años te pensaba dar a los sectores de oposición un magistrado ahora va a tener que negociar para darle tres magistrados pero en qué momento los va a ceder cómo va a ser la reforma electoral y qué rol va a jugar la OEA para venir a supervisar las elecciones en Nicaragua entonces la cosa no está tan fácil para el presidente Ortega como tampoco está fácil para la oposición en encontrar espacios de grupos que se vayan a convertir en los interlocutores válidos para las negociaciones que vienen con Ortega el principal elemento que va a encontrar esa oposición en esas expresiones es que quién va a cruzar el río quién va a cruzar el río y mojarse las rodillas y las pantorrillas en su caso para llegar a negociar con Ortega porque o se negocia o se negocia con Ortega o se pacta o se pacta con Ortega y ese pacto no va a ser como ahorita vos y yo por plataforma ese pacto va a ser face to face cara a cara y eso tiene un costo político y ese costo político en su momento va a ser cuestionado bilipanteado manoseado y de lo que se te vaya a ocurrir pero se va a dar eso no te quepa duda que se va a dar los plazos en la vida política se cumplen los los que a veces se hacen por estrategias que se apresuran a veces se acortan a veces se mantienen las estabilidades pero en Nicaragua de aquí al 21 los plazos se agotaron y ahora que están agotados tienen que darse cuenta los sectores políticos que ya sea en grupos de dos o de tres un interlocutor fuerte va a ser que hasta hace algunos meses yo te explicaba también a vos y en otros medios que los partidos políticos viendo a la alianza cívica a la unidad ahora la coalición los partidos políticos están así solo observando el laboratorio disperso anómalo normal que tienen los grupos sociales en su momento de las diferencias de estos grupos ¿por qué? porque después todos se van a reagrupar y van a tomar no se ha inventado y esto me preocupa mucho cuando veo a los jóvenes expresarse no se ha inventado todavía una forma en el mundo occidental pues hablemos y inclusive en el mundo oriental pero hablemos del mundo occidental en el cual nosotros nos hemos desarrollado en cultura y educación otra forma de no llegar al poder sino es por medio de los partidos políticos en materia electoral y por lo tanto los que han creído que los partidos no sirven que los liderazgos no sirven que mira que hay algunos jóvenes que están metiéndose a los partidos políticos ¿por qué? porque nosotros se los dijimos hace dos, tres años métanse a los partidos políticos asalten políticamente a estos instrumentos partidarios para que tengan sus espacios involucrense entonces si no quieres que el caudillo si no quieres que el dirigente si no quieres que el que ha manipulado el partido esté en la plataforma y en la beligerancia política incluite en los partidos políticos o formar partidos políticos y entonces quieren el poder que les caiga como maná y el poder político no es maná no cae el poder político se construye el poder político se toma se arrebata en procesos legítimos porque ninguna dictadura ni sistema autoritario se deja arrebatar el poder en una alfombra de terciopelo que vos caminés y le vayas a quitar la llave no es así y ha costado mucho entonces hay que ser objetivos aquí vienen procesos políticos muy interesantes viene reforma electoral vienen en cambio en el consejo supremo electoral ya no hay más tiempo ya los tiempos se están cancelando se están venciendo toda la estrategia para mi modo de pensar del presidente Ortega va en función de la estrategia macro política electoral de Trump nunca le había hecho tanta falta a Daniel Ortega que Trump se reelija nunca le había hecho tanta falta a Daniel Ortega la reelección de Trump ese sería el regalo navideño para Daniel Ortega ok vamos a hacer pausa una duda tengo para que haya reformas electorales lo ideal es que estas sean consensuadas consensuadas con todos los sectores con los que participan dentro del proceso electoral con los que podrían participar dentro del proceso electoral como protagonistas activos es decir como partidos políticos pero no veo no 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 escucho que se esté tocando ese tema pregunto ¿hay negociaciones bajo la mesa? dejo la pregunta para después de la pausa regresamos en breve conversamos con Fanora Bendaño seguimos en esta edición de Adelante Nicaragua conversamos con Fanora Bendaño dice John Bolton en su libro este en la habitación en donde ocurrió despertamos o revivimos a un moribundo a la organización de estados americanos si aquí tenemos el libro la habitación donde ocurrió lo estoy leyendo por tarea suya ah bueno lo estás leyendo en español si yo leo inglés aquí tengo las dos versiones yo porque la traducción a veces no es tan literal de todas maneras nunca vamos a entender a veces el pensamiento en inglés norteamericano por la cultura política de ellos ahí tenemos que estar haciendo también las propias interpretaciones y traducciones si efectivamente pero bueno dice despertamos a un moribundo a la organización de estados americanos para el caso de Venezuela quiero tocar a ese moribundo ese moribundo la semana pasada dio un paso más supuestamente hacia la aplicación del artículo 21 de la carta interamericana ¿no? se va a poder hacer es esto una muestra de que no se está haciendo nada en Nicaragua no se está logrando hacer nada en Nicaragua para salir del escuidadero en que estamos bueno habías hecho una observación previa sobre materia electoral ¿verdad? tendríamos que responder sí pero tiene que ver con esto no se está haciendo nada se están haciendo cosas debajo de la mesa pero no se están contando a los interlocutores internacionales o a los socios internacionales para que estén claros porque es decir los movimientos de la OEA no sé si son propagandísticos o si realmente están intentando hacer algo serio Juan bueno en lo primero que te digo es que si hay contactos del gobierno con partidos políticos si hay y he conversado con algunos personeros de partidos políticos y me han dicho que sí como todo proceso como te digo esto tiene que estar en este año y este año ya avanzamos algo muy importante para terminar esto y pues ir con la OEA es que nosotros no nos falta año y medio para las elecciones hay que estar claro a los sectores políticos a los liderazgos juveniles a los liderazgos políticos campesinos y empresariales dentro de mi moesto conocimiento de las ciencias políticas quiero decirles que no tienen año y medio tienen un año porque el medio para llegar al 6 de noviembre ya no cuenta porque ya están los calendarios están los candidatos y está la campaña y no hay negociación que valga dentro de los grupos por lo tanto ya estamos en pre-campaña electoral para que los subrayen y lo otro de la OEA yo creo que tuvo su momento y estuvo al punto Nicaragua de ser excluida veo que ya es muy difícil dentro de dos tres meses en Estados Unidos con esta variante del COVID este fue un sobrevenido para todo el mundo político y cuando hablo para todo el mundo político hablo del globo terrestre no te hablo en el mundo nicaragüense por lo tanto hubo un montón de variantes y variables dentro de las variantes es que estás priorizando agendas políticas dentro de las variables es que has rezagado algunas agendas para tratar de ver cómo se recompone después de la crisis más profunda de la pandemia y replanteas relaciones con algunos países dentro de esas variables no creo que Estados Unidos se ha dado la tarea de ir a trabajar o cabildear con los países del Caribe y decirle que le va a dar qué por favor pues eso no está entonces la OEA no tiene fuerza este libro la habitación de donde ocurrió John Bolton lo escribió prepandemia no pospandemia por lo tanto lo que la apreciación del de revivir un muerto yo yo la cuestionaría un poco primero uno de los que fue revivido fue él quien lo revive a él es Donald Trump como tantas cosas que tantos halcones que revivió Donald Trump para poder llegar hasta donde está que dice que todo ha sido un fracaso Donald Trump muchas políticas han fracasado pero Donald Trump está donde está porque los halcones lo llegaron a reforzar y entre los halcones conservadores está él pues John Bolton no les quizás no les dio los espacios requeridos y ha dado los bandazos pero el producto político es que él está ahí y está en víspares a reelegirse en el caso que se reelegia por lo tanto con altibajo pero prendió las mañas del poder político del suprapoder político personal dentro de los poderes fácticos reales que es la industria norteamericana en sus diferentes facetas ahora lo que tenemos con la OEA es que no es que la revivió para mí tampoco sino que reactivó una estrategia cuando pudo incidir e influenciar y tener y nosotros una vez lo analizamos la OEA en tu programa y tener también una incidencia preponderante la OEA la tenía el grupo del ALBA lo que hace Estados Unidos es recuperar la influencia y arrinconar al grupo del ALBA si volviera otro grupo político latinoamericano ya sea México Brasil Argentina etc. con incidencia y se retoma la influencia en la OEA también lo haría la OEA nunca ha sido un moribundo es más en su momento recordemos que la OEA evitó el golpe de Estado en Venezuela la OEA cuestionó el golpe de Estado en Honduras y demandó el encauce democrático en Honduras y otras grandes tareas que hizo la OEA en su momento yo creo que la OEA es necesaria con una visión también más dinámica con una acción más preponderante de los países y la proporción de los países mismos no es posible a veces que hay que buscar el mecanismo de participación legítima de los estados pero tampoco que sea rehén de un grupito de colonias que se convirtieron en estados y países y que no son tal vez ni el tamaño de una provincia de un país de Centroamérica entonces todas estas cosas pues creo yo que sí hay que revisarse hay que revisarse su independencia institucional financiera etcétera pero en lo que es el foro regional tiene que seguir trabajando en materia de derechos humanos la la decisión de sus instancias como la Corte Interamericana de Derechos Humanos para mí que hay que fortalecerla la OEA vive no es un moribundo la OEA lo que tiene que tener es una nueva dinámica para seguir promoviendo la democracia respecto a los derechos humanos la equidad en esta defensa de derechos humanos la proporción la equidad la objetividad si hay relación en derechos humanos en México con los estudiantes que masacraron hay que ver eso como también se vio la masacre de los estudiantes en Nicaragua pero no verlos de Nicaragua y obviar a los de México obviar a los de Honduras obviar a los de Colombia en el caso que se ve verdad no estoy diciendo ni cuestionándolo en este momento pero debe ser integral ese ojo visor debe ser un con un focus verdaderamente equilibrado y ahí es una de las cosas que hay que fortalecer a la OEA yo si creo que va a dar su aporte Nicaragua va a retomar el protocolo para que la OEA le asista en las elecciones eso lo vamos a tener de seguro creo que va a haber un cuestionamiento y va a estar al punto de declararse la carta de aplicarse la carta democrática cuando Nicaragua reinicie el diálogo con la OEA y los sectores políticos del país y eso va a dejar que Nicaragua siga en el foro como hasta hoy día lo ha hecho yo no creo ya en este año la expulsión de Nicaragua en lo que es el foro por excelencia político hemisférico que es la OEA pero de alguna manera eso sería posible si aquí se están dando condiciones por lo menos la oposición dice que no se están dando esas condiciones por eso preguntaba yo hay negociaciones debajo de la mesa y no se está informando hacia afuera hacia organizaciones como la de Estados Americanos por ejemplo para que tome este tipo de acciones sí dos cosas ninguna y esto para conocimiento de la población y la gente que sigue mucho tu programa en el análisis político ninguna negociación es un sorteo público de lotería en política ninguna para que se lleguen a enseñar las fichas y los premios mayores que son los acuerdos que se hacen hay negociaciones previas hay negociaciones indirectas hay negociaciones de de señas hay negociaciones de mensajes a veces comenzás a negociar con mensajes mira las últimas declaraciones de Mundo Jarkin te las recomiendo te recomiendo las últimas declaraciones de Kitty Monterrey las últimas declaraciones de Azucena Ferrey de el señor este Alquedó César tienes que verlas pues que van ahí abajo van abajo caminando las cosas y que no hay ver eso sí dentro de mi análisis político dentro de lo aprendiz que soy de la ciencia política puedo asegurarte mi criterio que no haber consenso en las reformas electorales no cabe consenso porque hay diferentes enfoques del país como no cabe consenso en la coalición como ves porque hay sectores que han comenzado a torpedear a los sectores de los distintos sectores que están en la coalición así va a ser torpediada la reforma electoral así va a ser torpedeado el acuerdo que se llegue y los más radicales extremos que ves ahorita ante Ortega y si esos son los que se logran convertirlos en los interlocutores más fuertes y llegan al acuerdo con Ortega van a defender esa reforma y tú lo vas a ver desfilar a los más altos radicales desfilando diciendo que por el bienestar del país se hicieron esa reforma entonces y vas a ver a los progresistas y algunos denominados hasta de izquierda y si no estuvieron en el acuerdo pues indudablemente van a satanizar y algunos ateos hasta se van a volver cristianos satanizando la reforma no va a haber consenso en la reforma y no van a ser la reforma quizás que todos decíamos las reformas perfectas y la ley electoral perfecta no existe entonces pero si lo que la comunidad internacional diga con estas reglas del juego si se puede establecer un legítimo proceso electoral con esta ley electoral que permita controlar al votante que permita controlar el conteo del voto que permita mantener al fiscal que permita que la junta receptora de voto de inmediato se le tome una foto a lo que es el conteo y se mande al conteo paralelo y el conteo central que permita una una campaña electoral donde no sean reprimidos los partidos políticos donde la gente no sea obligada a ir en el estado toda esta campaña electoral que permita transparencia observación acompañamiento pero sobre todo quien vaya a final de cuenta a contar el voto como juez que es el consejo supremo electoral en su máximo instante y es ahí donde va a acercarse eso que se van a aprobarse nueva personería estoy totalmente seguro que sí que si van a irse en grupos políticos yo creo que no va a haber una sola coalición contra Ortega van a haber por lo menos tres grupos considerados sin meter toda la la corte de partidos que ya se convirtieron en una tradición que son una especie de las damas de compañía de los 15 años de Ortega esos van a ir esas damas de compañía van a ir ahí lo que van a buscar es su caballero es su candidato pero esos partidos van a ir aunque saben que van de damas de compañía y y lo que y la coalición yo creo hasta hace poco consideraba que el PLC y lo ha dicho Mario Medio es el que iba iba a ser la punta de lanza de una coalición para para ganarle al partido de gobierno que para mí va a perder las elecciones para mí va a perder las elecciones el partido de gobierno y y que el PLC iba a ser este el que vaya a esa transición lamentablemente su problemática interna y y su estrategia que su líder máximo fáctico Arnoldo Alemán está lanzando en los últimos meses para mí que le está dejando el espacio al CxM y entonces ahí hay una variante parece que la pandemia afectó mucho al presidente alemán y y le quitó un poco de raciocinio y cálculo político y este y el frente sandinista también que tiene que dar un juego democrático como te digo para mí hasta hoy día me parece que puede perderla pero en un juego político y en una campaña electoral y todos van a tratar de ganar y hay que ver cómo se van moviendo las cosas quizás de que un mes te diga que había más fortalecido al frente sandinista y que fracasó el TxL pero ahorita como está la fotografía que yo analizo el TxL va en ventajas y el TxL y la alianza cívica con un buen sector se va a fortalecer y y puede ser que que sea y la coalición nacional necesita más más el discurso político más pragmatismo y y más fuerza para esto y la gran ventaja que van a tener los sectores políticos de oposición de oposición es que van a tener la oportunidad de presentar al pueblo de Nicaragua su propia identidad aunque vayan con nuevos actores políticos con nuevos actores partidarios y los dos o tres bloques pues uno de ellos en menos de seis meses o sea antes de diciembre tiene que convertirse en el interlocutor válido que vaya a negociar con el presidente Ortega y su primera prueba de fuego va a ser poder sobrevivir a las críticas de los destructores que van a ver después de ese acuerdo que se haga con el gobierno del presidente Ortega porque la comunidad internacional lo va a avalar a ese interlocutor válido no te quepa la menor duda que lo va a avalar y lo que el problema va a ser interno para poder aguantar un aguacero en enero ok quiero dejar una pregunta para un próximo programa porque ya el tiempo se nos agotó las elecciones van a servir para resolver la crisis política en Nicaragua dejo la pregunta para un próximo programa en el que nos podamos reunir FANOR inclusive con otros actores otros analistas también para ver ese tema te agradezco y para mí también siempre es un aprendizaje estar con vos bueno muchas gracias FANOR gracias también a nuestras amigas amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua esperamos que el programa haya sido de provecho para usted y amigas también espérate de amigas también el viernes también que la parece y que la